Naruto utiliza el jutsu de multiclones de sombra dándole una gran paliza al ninja espía, Hiruka el profesor de Naruto al ver lo que ha hecho Naruto, queda muy sorprendido con el poder de su alumno, Hiruka en ese momento nombra a Naruto Genin graduándose de la academia Shinobi, ya que Naruto protegió los pergaminos prohibidos, tras pasar algunos días, Naruto se encuentra en el equipo 7, donde se encuentra Sakura Haruno y Sasuke Uchiha, el líder de su equipo es Kakashi Hatake, donde se encuentran realizando misiones, pero en una misión que Naruto queda un poco marcado, es la misión donde deben derrotar a Sabuza, este ninja renegado le abre un poco los ojos a Naruto, diciéndole que aquellos que tienen poder, solo quieren manipular a los demás, los shinobis solo son marionetas enviados a la guerra a morir, si no eres fuerte jamás cumplirás tus sueños, estas son las palabras que le dijo Sabuza muriendo en el combate, junto a su compañero Haku, ya que ellos también estaban siendo manipulados,